Melanie le acaban de poner all-in, ella está pensando si colear o no, Brian Toth antes del flop declaró all-in, Melanie solamente había puesto el blind que eran 80 dólares y lo está pensando Esa es la cara de ella en concentración pura aquí en el APT, Gala Knight Tienes que hacerlo con la bomba y la ¿Y estás pensando? ¿Calculando qué va a hacer? I don't know Clock, no, stupid ¿Están pidiendo clock? 30 segundos señoras y señores 30 segundos, una mano tan importante, esto es increíble Juro contra Linky Boy Linky Boy 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Col! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Col! Melanie corrió con Queen 4 K4 Brian había ido ke bancar K4 un montón de mierda ¡Four king of clubs! ¿Col? ¡Col! Ahhhh ¡Col! 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 ¡Salió Queen! Medani está bien contenta Espada, espada, espada Espada, espada, espada Espada Se ve feo, se ve feo para Brian Se ve feo Se ve feo para Brian El King no puede ser de espada El King no puede ser de espada Menos outs, menos outs Uy, uy, uy Uy, uy, uy La cara, la cara De corazón ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Quién tiene más? Yo todavía tengo más Él todavía tiene más ¡Ah! ¡Ah! Le acaban de dar un palo a Brian El Conector Toss Oh, my God No ha podido con el avance de Melanie Catalfomo ¿Tiene verde? Tengo tres en mí No, tienes más ahí Tengo más aquí Aquí ¿Ahora? Bueno, cambié fuera ¡Ahora! 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 ¡Ahora!